Con pasos de gigante porque conocían el valor de su compromiso, Arbe y Silva y José Blanco llegaron al vivero El Edén en la vía que conduce hacia San Vicente de Chucurí. Y la verdad me ha gustado mucho porque esto de conservación es un tema que nos gusta mucho, entonces he tratado de aprender lo que más he podido. Hay cosas que a veces se le van a uno, pero igual de aprendizaje muchas cosas. El beneficio principal serían los conocimientos porque es una especie que aunque estaba en nuestra región no la conocíamos o no sabíamos que la teníamos en nuestro entorno. Entonces son más que todo los conocimientos recibidos por parte de lo que es Isagenica, Vildo Verde. Grupo Ecológico Ecopanorama. Gracias a la implementación de los acuerdos pudieron tomar conciencia frente a la importancia de implementar acciones en pro de la conservación del medio ambiente. La verdad uno está como en su cosa de que cultive del ganado y esas cosas, pero no está pendiente de conservar. O sea, sembrar árboles para mantenerlas y de paso para cuidar otras especies, no tan solo el pez volador, sino también otras especies que son de nuestro entorno. La satisfacción por el deber cumplido invadía sus corazones, algo que era visible con tan solo verlos a la cara. Ellos hicieron parte de la primera fase de los acuerdos de conservación que se adelantan para preservar el hábitat del pez volador, una de las especies endémicas de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!